El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza, a una perla escondida, a una oveja. Jesús, el maestro por excelencia, enseñó su mensaje principal, el reino de los cielos, de una forma muy peculiar. Él utilizó parábolas. Las parábolas son ejemplos sencillos de la vida ordinaria, que todos podían entender, pero que tenían como objetivo el cambio de vida, de mentalidad, es decir, la conversión. En otras palabras, las parábolas son ejemplos terrenales, con significado celestial o espiritual. Jesús, la verdad misma, quería que los planes del maligno salieran al descubierto y que se revelara que la única forma de tener una vida plena era siguiéndolo, siendo parte de su reino. Cualquier otro camino es falso y lleva a la perdición. Solo Cristo, camino, verdad y vida, es el único sendero que lleva al Padre y, por lo tanto, la felicidad verdadera y eterna. Para que no hubiera confusión en su mensaje y asegurar que todos entendieran sus enseñanzas, el maestro bueno usó ejemplos claros, sencillos, de la vida cotidiana. Estos ejemplos motivaban a cambiar la forma de pensar, vivir y ser de los que lo escuchaban. Jesús buscaba y busca que cambiemos nuestra forma de vivir, pensar y actuar para poder ser sus auténticos seguidores y poder así tener vida abundante. Cristo Jesús utilizó muchos ejemplos de estos, llamados parábolas, para que tanto el pescador como el panadero y el sembrador pudieran entender su mensaje. Él comparó el reino de los cielos con cosas que a los ojos del mundo son insignificantes, pequeñas, sin valor, pero que una vez que cumplen su función, en realidad son un tesoro como ningún otro, o son grandes y ofrecen la mejor y única forma de tener seguridad, paz, éxito y felicidad. Hoy Jesús también utiliza los ejemplos de nuestra propia vida para transmitirnos sus enseñanzas y poder ser sus verdaderos discípulos. Él solo nos pide que estemos atentos. Así lo hizo con las personas que lo escucharon de viva voz. El que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje de Jesús de Nazaret fue y sigue siendo claro para quienes quieren seguirlo. ¿Estás tú dispuesto a escucharlo y seguirlo?